Ahora vamos a ajustar un poquito Tú ves eso ahí arriba, el tordo rojo Tira para allá arriba Allá vamos Allá ¡Ajá! ¡Ya está listo! ¡Señores! ¡Vamos! ¡Tiempo de juego, carajo! ¡Mirá cómo aplauden! ¡Mirá cómo aplauden! ¡Mirá cómo aplaude! ¡Vení! ¡Enfirmámelo de aquí! ¡Cambio fue! ¡Otra! ¡Puso difícil! ¡Muy bien! ¡No, pero era para él! ¡Ahí vengo yo! ¡Mirá! Estuve cerca Me quedé jugando a hacer el avarico contra los dos de Vasco, ¿entendés? ¡Lo voy a ganar! ¡Ahí va! ¡Ah! Me cayó, pero eso fue por el pozo que no vi ¡Ahí va! ¡Mirá! ¡Esa fue impresionante! ¡Punto para mí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Ahí voy! ¡Papo! ¡Gané! ¿Dónde está Iker? Y Adam para agarrarla. ¿No la agarraron? ¿Vale o no vale ella? No, no puede pegar el piso primero. Tiene que pegar la pared primero. Inventan reglas para tratar de descalificarme. No crecieron que le iba a agarrar, ¿no? Dale pa'lante, pa'lante. Ahí, ahí. Mucho. Ahí. ¡Tanto! Él no puede cogerla en dos botes. Arriba. Ahí. ¡Tanto! Señoras y señores, miren la bronca que tienen los dos. ¡Mirá, mirá la bronca! Ahí. ¡Mirá él! ¡Mirá! No lo pueden soportar. Está enojado. Es impresionante lo que estoy haciendo. Esta la aprendí de Benny, que me la enseñó. el equipo de Julio Ajá. Las paredes. Los paredes. Estoy jugando con dos paredes. Es impresionante que, esa valió, o no valió? tanto para mí, lo estoy matando a los dos ellos quieren ser profesionales como yo ya está, ya está ¿quién sigue? ya le gané a los dos punto señores, punto los mate, los mate le gané a los dos mira ahí, veo que es el agua vamos señores, juntos tínen, ¿por qué no se voy para ahí abajo? no, 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 ¿qué le pasa? ¿por qué le pasa a este dos? ¡no, no! vamos a un corte señores seguimos, vengan todos a costa bueno y acá estamos terminando una jornada fantástica con estos señores excelentes profesionales deportistas ni que hablar y además en la exigencia ahora van a jugar todos los días y tenemos a Iker y a Arta con Benny pero cuentan juegan todos los días ahora porque ya empezó a ser el torneo están jugando todos los días jugamos cinco días a la semana de esos cinco días siete veces los miércoles y sábados jugamos doble a la mañana y en la noche y hay que tener un estado atlético inquebrantable no hay que si tienes que estar preparado el deporte es súper rápido entonces de reflejos tienes que andar muy bien y luego como ha dicho alain tienes que evitar todas las lesiones posibles porque no paran no paran el nivel que tienen acá es del máximo mundial o sea es lo mejor siempre estamos buscando el mejor producto para poner en la cancha para que cuando la gente vengan a vernos salgan a gusto es un juego muy difícil y es muy difícil para ustedes también hay que reconocer jugar con semejantes profesionales como mi caso no es cierto señores les pagué les pagué recién los tres para que tengan algo favorable señores y gracias en serio por habernos recibido tiempo de juego es el programa de ustedes en el casino así que queremos que ustedes nos acompañen invitamos a toda la gente a que venga a disfrutar el deporte a que venga a ver este esta maravilla de deporte que ellos practican y nos muestran a todos desde ahora desde el 3 de febrero hasta mayo no más así que tienen tiempo ahora para acercarse y venir a apostar aquí y a divertirse con este juego nos vemos vamos a seguir y todos para uno uno para todos hasta la próxima